Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, pues hoy vamos a hacer sushi. Pues aquí encontramos un ingrediente que es muy esencial para el sushi, que es el alga nori. Nos está saliendo 43 pesos, 43 pesitos, que es uno de los más económicos quizá. Y ahorita vamos a seguir buscando las demás cosas. Aquí encontramos el surimi, que nos está saliendo 59 pesitos. Y la verdad, trae bastante. Aquí encontramos también las láminas de salmón. Estas láminas de salmón le dan un sabor muy rico a nuestro sushi. Para la salsa vamos a utilizar un jugo Maggi, una salsa de soya, que nos está saliendo 16 pesos, el jugo Maggi a 20 pesos. Y eso que la verdad le da un toque muy rico, que es la salsa de anguila. La salsa de anguila le da un toque delicioso al final al sushi. También vamos a comprar un tapete, el tapete para sushi. Este tapete nos va a servir para hacer los rollitos de sushi. Ahora sí, vamos por los demás ingredientes para irnos a preparar el delicioso sushi. También vamos a necesitar un aguacate, una naranja, un mango y un pepino. Se me estaba olvidando algo muy esencial para el sushi. A mí la verdad me encanta mucho, que es el queso crema. Y mientras viene el compa feyo y la comadre Lupita, pues yo les voy a enseñar a preparar el arroz. Ya para cuando vengan, ya esté listo y hagamos los rollitos de makis o sushi, como ustedes le digan. En un traste vamos a poner medio kilo de arroz. La mitad de la bolsa, sería medio kilo aproximadamente. O un poquito más, porque yo voy a hacer bastantito. Vamos a lavar muy muy bien el arroz. Hasta que quede el agüita clara. Pueden ser unas 5 o 6 lavadas. Hasta que el agüita quede clara. Después de 6 lavadas nos quedó así el agüita, ya más transparente. Así que si ustedes ponen un kilo de arroz, deben de poner un litro de agua. Y un poquito más, unos 100 mililitros más, para que así el arroz se cosa muy bien. Van a poner el arroz. Al sartén. Vamos a poner el agua. Y vamos a encender. Y ahora sí vinieron los refuerzos para hacer sushi. Ya está el compa bello, como siempre, y la comadre Lupita. Me sacó de chambián. Viene. Andaba de enfermera. Y el otro de mecánico. Es que quedó tirado el carro. No veníamos. Por eso vinieron tan tarde. Pero yo aproveché para hacer el arrocito, mientras que ustedes andaban. Yo creo que echando caguama andaban. Eso, se me vas echando caguama andaban porque no querían venir, no venían. ¿Qué pedo? Mira, ese es el arroz para sushi. Ahora, explícale primero qué es sushi. A mi compa bello porque la verdad, no creo que conozco nada de eso. ¿Qué es el sushi, a ver? No sé qué es la madre, pero con razón de ahí mi compa se va seguido de tu casa. ¿Qué es el sushi? Ese arroz es especial para sushi. No sé. Está batido, está batido. No, 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 sea, es mentira. No, 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 no. No, 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 no. Ya me la ven la mano, me la ven la mano. No, 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 no. ¿Verdad que así es rico, la verdad? ¿Verdad que así es como mal? Así es que este no sabe. Está muy batido esta madre. Bueno, bueno, ya. Ahorita yo les voy a contar el secreto del sushi. Del arroz, perdón, el secreto del arroz. Ey, ¿y este también así se puede comer, no? Sí, pruébalo. Ah, sí. Ey, pero sí sabes qué es. ¿Qué es? Es surimi. No, igual que dé, ¿qué es el surimi? ¿A qué sabe, a ver, a qué sabe? A carne de pescado. A carne de pescado. Sí. No, no es pescado. ¿Qué verga es, pues? Es cangrejo. ¿Cómo vas de cangrejo? Madre, no mames. No me vas a decir, a mí, a mí. Es cangrejo. No mames, yo soy cazadora. Ayer me vi Urijalva. Ahora es cangrejo. Que va a ser cazador el tío. No cazador, pero ni agarrupita. Pero no, 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 no va a ser cangrejo esa huella. No. ¿Y esta lengua de vaca qué es? A ver, ¿ya lo han probado? Aguanta, lo voy a probar. ¿Qué es? ¿Qué es? Carne de pescado también. Pura mojarra, como este. Este es pilete de pescado. Es salmón ahumado, no sientes el sabor ahumadito, rico. Ostreo. Este queda de pura mojarra de ese que sacan el río de... Lleva este al río de... No, con que lleve este, a lo mejor es ese pachino. Ah, no, espérate, ahorita les voy a enseñar para qué es que vas a beber Pancho. Bueno, ahora les voy a dar el secreto del arroz. En un vaso, vamos a poner lo que es vinagre de manzana, pues si no tienen vinagre de manzana, pueden ponerle vinagre blanco. Vamos a poner aproximadamente unos 200 mililitros, yo creo que... Lleva, cuéntale, cuéntale, cuéntale. Y el mango, ¿qué pedo? También se le va a conectar. Sí, sí, vaya. Cuéntame, papá. Ahorita vas a ver, tío. ¿Qué vas a ver, chon? Bueno, vamos a ponerle dos cucharadas de azúcar. Aguanta, 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 aguanta. Una, dos cucharadas de azúcar. Y vamos a ponerle una cucharada de sal. Un huevo de guadorniz. Un huevo de guadorniz también. Lo hay que ponerle. Una cucharada de sal. No, güey, vas a echar a perder mi receta. A ver, ahora sí, vamos a revolver, a revolver, a revolver, a revolver. Bueno, güey, shot, shot, shot. Esto lo vamos a disolver muy, muy bien, que no queden grumbos para el arroz. Pero como mi compadre... Pero, ¿qué onda? Sí, ya lo hemos probado. Es como... Sí, yo conozco el blanco, pero sabe manzana, tíbalo. Sí. Tiene un toque bien dulce. Es lo más sabroso que... O sea, esta cosa a veces lo toman en ayunas. Con whisky. Sí, no, pero es bien rico. Es dulce. Es muy dulce. Es muy dulce. Es como el juguito así. Pruébalo. Más con azuquita. Saboroso. Ok, vamos, pero aguanta. Pruébalo. Pruébalo, güey. Pruébalo. ¿Está rico, no? No. 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 No, no. No. Qué masa madre. Ay, parque yo de una gran cucharadota de sal. Ay, se veía. Como estás probando todo, está rico este también. Pero está chido. Está chido. No, si no, como que... Como que ya le confuso la garganta. Bueno, ahora le vamos a vertir, dirá. Dejalo caer en esa onda. El vinagre de manzana. de manzanita ahora sí vamos a revolver todo con este vamos a hacer el sushi no mames, por toda esa onda sí, yo he visto que mucha gente sí llega a comprar por esa onda sí, pero aquí pues vamos a hacer el recuento todavía de cuánto me gasté pero la verdad rinde mucho, rinde bastante yo cuando hago sushi lo hago en mi casa, para mi familia lo hago en mi casa no mames, en serio por qué trabajo sabes de mi cuello por Dios me diste una mames en serio y es que mira, si me compro pongamos, cinco rollos que vienen ahí en el paquete por 400 pesos me estaba cobrando esta última vez por cinco rollos ya con el envío no mames entonces sos koda yo gasté 400 pesos comimos 10 rollos y todavía no se sos koda sos koda entonces no, en mi casa es de lemones ¿cómo se llama esta madre? ¿ah? sushi sushi a la mecha sushi ¿qué llamas? de volada es un plato típico de origen japonés no mames, de 50 varos vale esta madre a ver acerca la cámara ah, pero te va a quedar así, ¿no? ay, ay, bueno hasta con el elote a según dice que así le va a quedar dice esta es la expectativa la realidad vamos a ver la realidad pero aquí cada quien va a hacer su sushi a ver a quién le sale mejor ok ya está es lo mismo como que si estuviera yo embrazando un valero eso apesta un chico de su boca sí de por sí que le hacía de la boca toda la lupita de la boca este chico de vinagre no, ay, es este, es este ay, güey, está bien caliente está bien caliente está bien caliente a ver, a ver, a ver, te voy a revertir no que, no que quería probar el arroz también prueba el arroz bueno, como vieron en el pedazo del video anterior y es el tapete, ¿qué ves? es tapete para sushi ¿cómo que va a salir ahora? este piensa que es de cantina que lo fui a robar sí, la neta ya, rojo cuando entres y sales no mames, dale, pues entras y miras a las cariñosas ah, ya se quemó ah, bueno ya se quemó hoy no se enamello hoy no se enamello está chida esa madre yo pensé que la hija daban los palillos compramos el tapete compré el queso crema que ya hay que de quién ve que marca claro que sí compramos la salsa magui la salsa de soya y la naranja esto nos va a servir ahora la salsita la salsita con la que vas a hundir tu sushi ¿no? el alga nori surimi compramos no está comiendo el queso crema salmón un aguacate un mango un pepino y el arroz y esto es para decorar y darle sabor al sushi que es la salsa de anguila haceme dos pues de este bueno entonces para empezar a hacer el sushi hay que pelar el pepino no mames ayy pero se vio eso fue la lupita en la noche es como se mueve el chambán te toca pelar el pepino a ver a ver aquí que onda primero o segundo los ancestros es el toque especial para que sepa más afectado el sushi lo chino helado en la mano no creen no creen que no no creen que no ustedes ven mejor si va bien sucio si agarra más sabor pura casi nada como no es bueno no pues que la neta si se ve porque esas veces están locos ¿verdad? no es tan locos ya el gron lo agarra como sabanita ahí está que cosa ahora lo vas a partir a la mitad ay bello cochino este ha enfriado viene ay no guantala quítale ese pedazo si quítale ese pedazo ahora vamos a hacer el surimi lo vamos a hacer en dos lo partimos en dos uy ya se cayó en dos las tiritas no es que va a ser pues un algo grueso un sushi grueso bueno aquí están las tiritas está el salmón el aguacate potasio potasio vamos a ver si saben bien escoger los aguacates no lo creen ay hermano masca ahí está ay dale papá ay dale papá y que te la escogió la que vende ahí de la verdura sí la salsita la salsita o como se llama se puede decir como ay no sé como se llama ahí está ponle tres chiles no no se le pone chile como se están diciendo que es salsa feo en un plato vamos a poner lo que es la naranja naranjita media naranja vamos a quitar los el semilla el semilla los semillas las semillas no quiere salir ya no mira no quiere lentes y tú muevo los lentes ya no ah por cierto gracias a óptica zona miope por regalarme estos son los otros lentes que les decía que me habían mandado los rojos y los negros gracias para el licenciado dueño óptica zona miope un saludo besos y ahí vamos a desquitar los lentes te queremos patachín te queremos patachín mejor conocido como el patas de yeso el patas de yeso ahorita pobre de mi amigo ya se va recuperando mi compa ya se va recuperando el lic patachín gracias al bolis bolis por tu culpa le acabaron de quebrar tú callaste que sos el más odiado del patachín vamos a poner lo que es salsa de soya y jugo magui puta ese sí me gusta así échale chilo échale chilo este es el que le da el sabor pues sabroso dijera una mi amiga y ese que onda lo vas a embarrar en la sabanita este es emoción se va a va a remojar a sumergir pues tu sushi en tu léxico remojar ah mí hábleme chopiar así chopiar eso eso así oh sí 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 esto es el niño esta es la salsita ya que me lavé las manos vamos a poner lo que es el arroz muchos dicen que no se debe aplastar pero la verdad a mí me gusta aplastadito no se aplasta esa madre muchos dicen que no pero para mí sí pero aquí es mi sushi mi procedimiento y es mi video yo lo hago como yo quiera ya que le pusimos el arrocito bueno a mí me gusta ponerle surimi ¿uno entero? no es la mitad me gusta ponerle ponerle salmón ahumado que ah son hechaledón sabor delicioso la verdad muy rico muy rico muy rico salmón ahumado va manguito 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 doble mango para que amarre para que arre mango eso arre mango a la virga aguacatirre aguacatirre fíjense que el sushi se puede hacer como ustedes quieran para que le decís dejar acá un papel capaz le echa el huevo de gordos gordos el chile yo le pongo pepinito y a mí me encanta pepinar déjame grabar ese punto porque si no me late eso me encanta me encanta ponerle queso crema generoso generoso hay que echarle más queso crema que se vea pues que se vea pues que deja los pollos asados a los pollos camperos ah por cierto hay pollitos camperos Katy 961 660 98 62 los esperamos sucursal patria nueva aprovechando aprovechando después les paso yo el otro número que no contesta no mames ese es un taco ya espérate aquí le vamos a a dar pues el amarre para que para que mira hasta sale el queso crema así le puedes hacer tú la horna cuadradita redondita como tú quieras mira y así quedan los makis aquí pues no se ve todo lo que trae pero están bien buenos ahora le toca a la comadre Lupita ya me lave las manos hacer su sushi no lo lavaron a ver a ver es la verga yo voy a ser mío también ahorita va a acabar para la comadre Lupita no espérate a ver que hay aquí en el recente que vas a hacer con su gran machete ya encontró cebolla mora ¿qué estás haciendo? ¿qué va a hacer? un jamocito un jamocito un jamocito ¿jamor? cebolla morada ajo ¿qué pedo? hay que lo coma a él ese no lo voy a probar normalmente jamón tiene como 20 años la verdad poco arroz ahí está todo bien y yo sin tanto no nada espérate no espérate te voy a prestar este déjame termino para que yo te dé este no pásame el lón no ahorita lo voy a hacer dame chance dame chance esta madre yo estoy agarrando su arroz a ver ¿qué vas a hacer bello? ay dios mucha mamada aquí con los palitos que la verga ¿sí ves? ¿por qué? el chiste es que te diviertas que convivas con tus sagrados alimentos también ¿no? el chiste es que lo vayan a comer ¿cuál cree que vas a comer no lo vayan a ver? no lo vayan a ver ¿desperdiciar? no hey ¿está dulce este mar o lo...? ah lo acabo de sacar de mi rancho no mames si te vi lo que le gustabas pepenando ahí la mitad de los ay ahora recién ¿sí? de ahí salió el te aguacate a mí no le gusta el salmón la verdad ¿no? ay 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 a ver aquí como a ustedes como a ustedes les guste pues a ver lo vamos a limpiar no manches señor no manches ¿qué haces? ¿qué estás haciendo? a ver o aquí no aquí va con aguacatito surimi me excedí queso queso crema y aquí va pepino salmón manguito surimi bueno y acá jamón jamón este chan como si ahí se puede de todo pero más vamos a comer cebolla mora le puse mucho a ver 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 creo que le puse mucho puto que me falta aguacate potasio potasio agua ¿y yo qué? ey peyo neta te vas a comer esa onda con cebolla es en serio le echaste ajo también ya lo partí ajito por ahí ahí se le está ay no manches a ver la comida de lupita mira este estilo ya ya acabo de la comida de lupita solo queda con papello ahí está aguanteme aguanteme da que falta de colocación aquí ajá bueno yo creo que le eches un poquito de un toque de naranja con naranjita y todo ay 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 papata el chale este también chale magi una grande cintería le va a dar al fello también y para que se le va a dar a ver el taco de perro o que no mira ahí está ¿Qué vas a hacer? Salita, ¿eh? Sal, salta Ey, ¿qué pedo? ¿Y el pepino? Me olvidé del pepino Si se ve que ese arroz no trae Ay, mañana Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo le envuelvo a esta madre? Pues, no sé tú Dijiste que con tu mano, pues, yo te iba a prestar esto Mira, anda, lo estoy envolviendo a esta madre, mira No, lo bueno es que él se va a comer su sushi Porque yo con esas manos, no manches Pura suerte No, cállate Que con esas manos partió el pepino Y tú le pusiste un chino de pepino Yo por eso no le puse Que lo ha tirado un poco Ay, no, bello, no manches Pasado de lanza, bello Ahí está, ¿ve? ¿Para qué palito? ¿Qué pedo? ¿Qué onda? No, bello No, bello Ey, la neta, la neta, ¿cómo se llama? Ese vato que hace video también Y que puso uno de sushi de allá en la jornada Ah, no sé También, la neta, la neta, también Tiene que se mira un restaurante chido El compa Miguel Arch Ah, tiene Ay, también, ¿cuánto negocio? No, la neta, no, sí, la neta, sí se ve Ey, no mames Esta fue mi primera vez Y la verdad Ya viste, ya aprendiste la mejor Sí, güey, no había hecho sushi 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 Estupida Sushi Sushi, sushi Ay, papá, ya se la hay, mire ¿Para qué tal, papá? ¿Para qué tanto, Pancho? Sí, güey, a ver, pasan las asalinas por ahí Ahí está, ¿de de Sushi? Sí, de Chuchi ¿Dónde está la asalina de Chuchi? ¿Dónde está la asalina de Chuchi, no? Sí Ahí está, ¿sí? ¿Dónde está la asalina de Chuchi? Sí, de Sushi Sí, 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 no, te va ¿Este es de más chingón? Me da tortilla No, pasan las tortillas ¡Ey, tortilla! ¡Ay, hay tortilla! Rola alguna, carnal ¡Epa, le voy a agarrar dos tortillas! Si tengo un tío que llega a comer comida china con tortillas De mi tío Pacura no vas a estar hablando No te decías gallo, llévales vergas Tocas dos kilos de tortillas Come sabroso Ah, que cosa Otro muriendo de la pena Igual que el feo, yo cuando va a comer comida china ya Dos kilos de tortillas Ahí está, si ve Estaba pidiendo tortillas Así no se come Así no se come No, pero te gustó Está bueno, está bueno La neta cuando ustedes se miran muy simple Es lo que usan Muy simple A mí me encanta La verdad, me encanta mucho La salsa de anguila ¿De cuál? De anguila Elcito de la anguila Elcito de la anguila Elcito de la anguila Vamos a dejar que hay un mozo más aquí total Prueba algo, a ver Está rica, está rica Después le come el masa, vea manito Como es la gente huevona Tenedor vas a andar poniendo No, pero es que falta que con palillos Es que eso se come con palillos Con palillos Está rica Pero compraste los palillos Ah, ahorita vamos a comprar palillos Vamos, Lupita Vamos Me voy a jugar Espérate Espérate Ahorita te llevo tus palillos Espérate, lo vamos a ir a comprar Aquí tengo mi selva Esta rica Esta rica La vamos a llevar Saben que están tus palillos Aguanta el presupuesto Me costó mucho conseguir Me costó conseguir Es que son bien caros Es el amor del bueno Sí Aguanta el presupuesto En mi rancho fuimos a conseguir ahorita Un toque de bambú La naturaleza Es bambú, ¿verdad? Cómelo Cómelo Ay, pero el sol si se come con palillos Puedes mirarlo Ah, sí Ahí está Mira, mira Ahí está Ey, puta Está muy guapo Está muy guapo este sushi Está muy guapo este sushi Está muy guapo este sushi Está más chido, mira Se quiere hacer fino el otro también Este es el que usan los chinos, ¿ve? Este es el que usan los chinos Espero que les haya gustado el video Cuídense mucho No olviden suscribirse Compartir el video Dejar su like Y su comentario ¿Qué les gustaría que les hiciera? ¿Y qué plato les gustó más? Exacto Eso sí ¿Cuál de los tres les gustó más? Por favor Nos vemos Cuídense Bye 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 Bye